Vámonos a nuestra sección de cocina, Marisalas ya está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones porque vamos a hacer unas croquetas de atún ricas y sabrosas. Marisalas, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, buen día, muy bien, gracias. Qué bueno mi muñeca. A ver, ¿vamos a cocinar croquetas de atún? Así es. Vámonos con la receta. Mira, esta receta nos va a rendir para 12 o 16 croquetas. Vamos a necesitar 85 gramos de queso tipo crema o doble crema, cualquiera de los dos nos sirve. 700 gramos de papa o 700 gramos de jugo de papa ya preparado. Una cucharadita de sal. 300 gramos de atún de lata, bien escurrido. Media cebolla pequeña picada finamente. Un manaco pequeño de cilantro, igual también picado finamente. Dos huevos. Una cucharadita de sal de apio o de sal sencilla, normal. Tres tazas de pan molido rallado. Aceite vegetal para freír. Puede ser pan molido o pan, cualquiera de las dos cosas. El aceite vegetal es al gusto. Puede ser poco, puede ser, no necesariamente debe ser bastante, pero de preferencia se sugiere que sea una cantidad necesaria para que no absorba tanta grasa la croqueta y se haga una fritura profunda. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a comenzar a sacar desde antes nuestro queso de refrigerador para que alcance una temperatividad ambiente y el queso de queso. Ya que tengamos las papas preparadas, cortadas, peladas y cocidas, las vamos a machacar para preparar nuestro puré en caso de que no hayamos tenido puré preparado. Le vamos a añadir a las papas nada más una cucharadita de sal, es todo. Y vamos a agregar ahí ya nuestro contenido de las latas de atún bien escurrido, en un color fino lo vamos a escurrir completamente y se lo agregamos al puré. Le vamos a agregar la cebolla, el cilantro y una vez que tengamos todo esto listo, también vamos a agregar los huevos a que también queden muy bien. La sal de apio o poquitito, en su defecto también podemos poner con solo en polvo. Y solamente media taza de pan, muy, nada más de la que pedimos, solo media taza. Una vez que ya mezclemos perfectamente estos ingredientes, vamos a comenzar a hacer nuestras gruitas, nuestras croquetas. Y para eso dejen reposar así un poquitito, les voy a decir por qué. Porque el pan rallado que colocamos en la mezcla absorbe la humedad y nos ayuda a apretar y que las bolitas queden bien bien comprimidas. Hacemos las bolitas, las dejamos ahí listas. Y en una sartén que sea profunda, vamos a colocar el aceite. Lo vamos a dejar calentar a que se haga, se le llama punto de humo blanco. ¿Cómo vamos a saber qué es eso? Cuando comienza a verse así como un vaporcito arriba, en ese momento es cuando vamos a agregar nuestras croquetas al aceite. Ya que se fríen bien por todos lados, las vamos a escurrir muy bien y las vamos a tener listas para servir. Qué ricas van a quedar, ¿eh? Y con estos ingredientes, ¿cuántas croquetas nos salen y para cuántas personas? Más o menos son de 12 a 16 croquetas. Haciéndolas más, o aproximadamente de unos, que serán, ay, yo es que por peso sería como unos... Medianonas, una es una croqueta mediana. Y a lo mejor unas cuatro croquetas por persona, entonces sería para cuatro personas lo que rendiría. Me parece excelente. ¿Cuánto vamos a gastar, Mari? Mira, aproximadamente yo calculo unos, a unos 150 pesos más o menos de gasto. Perfecto, muy bien. Mari, platícanos qué andas haciendo, tus menús, tus clases, a dónde nos dirigimos. Mira, seguimos dando la clase ahorita, que me han pedido muchísimo, de decoración de mesas de charcutería o de quesos. Hablas de charcutería y quesos. El siguiente curso lo tenemos el 26 de marzo y tenemos otro en abril, al inicio, el 5 de abril. ¿De abril? No, perdón, 5, el 3 de abril. Entonces, cualquiera de los dos de los que se quieran anotar, dándenle un mensajito al WhatsApp, al 33 13 36 71 37. Y si vienen de su parte, les hago un descontento en el post. Perfecto, gracias Mari, cuídate mucho, nos vemos para la próxima con más recetas. Muchas gracias. Que estés bien. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.